¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Tras la eliminación de Cruz Azul en la Leeds Cup después de un partido con errores puntuales, los cuales fueron directo al marcador, una de las interrogantes de la afición celeste fue el porqué de la decisión de Anselmi, al prescindir de dos jugadores fundamentales como Rotondi y Jorge Sánchez, y comenzar el partido con un esquema totalmente extraño, en un partido de eliminación en Copa. A esto se pensaba que los jugadores que Anselmi dejó en la banca se habrían molestado de no iniciar el partido. Pero el mismo estratega confirmó que ningún jugador se molestó, citando sus palabras mencionó, hemos recorrido más de 7.000 kilómetros, queríamos proteger a los jugadores por banda, por el desgaste que tienen en cada partido, justo para que entren con esa energía cuando les toque jugar. Simplemente fue eso. Después no creo que se hayan molestado. Yo platiqué con ellos, ¿por qué la sustitución? Y son decisiones que hay que tomar. Así se expresó Anselmi. Azules, los invitamos a ver nuestro nuevo capítulo de Todo Azul Podcast. En esta ocasión hablamos del ultimátum Antuna, la directiva azul ya se cansó de su actitud, el mercado celeste con el fichaje de Subiri a Jaguares FC, y en Argentina ya se arrancan los cabellos, por la decisión de Mateo Levi de jugar en México. El link al video lo encontrarás en la descripción. Por último, y después de este tropiezo en la gestión actual, en donde se pensaba que Cruz Azul podría llegar más lejos en la copa, y en el cual dejó muchas interrogantes en el equipo en cuanto a la productividad y resultados, más allá de la forma de jugar, ocurrió un evento bastante extraño, y es que después de este juego ningún jugador de Cruz Azul ha publicado algo en sus redes sociales, ya sea para dar la cara o pedir disculpas. Se ha especulado que la plantilla de Cruz Azul estaría avergonzada del accionar que tuvieron, en donde parece que la displicencia habría regresado. Pues si bien lograron empatar el partido con 10 jugadores, ¿por qué no jugaron de esa forma desde el inicio, y todo lo dejaron hasta que ya se les había salido de control el partido? Además de que la forma en la que cobraron los penales, como si no los entrenaran en cada sesión, dejó ver que Anselmi tendrá que trabajar bastante en el tema mental, pues hay jugadores que no están concentrados. Además debe de terminar con la soberbia en la plantilla, regresando la humildad que reflejó el torno pasado. Ya veremos qué cambios harán Anselmi. Azules, antes de terminar el video saludamos a nuestros cementeros del canal, Miguel Gutiérrez, Pérez Peña y Manuel Sánchez. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima.